¿Dónde están las chicas? A Sebastián. ¿A mi derecha? Están a tu derecha. Controlador, ¿eh? Necesitas saber. Quiero saber a quién... ¿De dónde me hablan? No, que ahí tocas la venda. Ahí tocas. Quiero saber dónde, cómo. No, no, pica la nariz, Andrea. Eso es por mentiroso. Jessica, presentate. ¿Cómo estás, Eva? Mi nombre es Jessica. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nada. Todo bien, vos. Muy bien. Bueno, vine acá para conocerte, más que nada. Me gusta hacer patrinajes sobre hielo, hago deporte, voy al gimnasio. Yo soy madre, tengo un niño de ocho años y, bueno, vivo con mis padres y estudio. ¿Estudias? Sí, recursos humanos y quiero aprender chino mandarín. Es muy difícil. Sí, lo sé, pero bueno. ¿Nos vamos a vender así? Tiene cuatro acentos. ¿Así nos vamos a vender? Tiene cuatro acentos, estudié un mes y lo dejé. ¿Lo dejaste? Sí, Sebastián Boscayate. Bueno, pero no te rindas. Vamos a estudiar juntos. A ver qué onda. Estudiamos juntos. Hay como una histeria. ¿Eh? Hay como una histeria. ¿Sos histérica, Jessy? No sé, un poco, soy nerviosa igual, pero mi histérica soy un poco complicada. ¿Qué es lo mejor que tenés para ofrecerle a él? Ay, no sé, amor, cariño, besos. Amor, cariño, es histérica. Es un chiste, chicas, por favor. Es para romper un poco el hielo, los nervios del comienzo. ¿Qué te gusta de él? Tiene buena contextura física, así que me gusta la altura, la espalda. Y no sé, se ve que calza bastante. ¿Verdad? Te perdiste, Andrea. No, no, lo escuché perfecto. Estoy haciendo la idiota por los horarios. Ah, cierto. Así que ves, claro. La vinadura, me gusta la vinadura. Lo llamaría pie grande en todo caso. No, tiene una sonrisa. Y una sonrisa. Luciane.